Es una actividad que se hizo en otra oportunidad, pero que ha generado mucha expectativa y que ha generado muchos recuerdos. Y que hoy tengamos la posibilidad de que la tercera brigada nos dé la posibilidad de participar en esto. Para nosotros es una satisfacción, un orgullo, para la ciudad de Reconquista especialmente. Y desear que esto tenga el éxito que todos nos merecemos, no solamente por nuestras fuerzas aéreas, sino también por toda la comunidad de Reconquista. Para nosotros es un honor y con motivo de la desprogramación del sistema de armas IA-58 Pucará como avión de ataque. Y por eso también queremos devolverle a esta ciudad y a toda la comunidad que nos rodea, que puedan estar junto con la brigada y hacer una despedida del sistema de armas. A pesar de que también vamos a hacer una presentación de un avión que viene a utilizar la misma plataforma, que es el Pucará Fénix, que va a ser presentado oficialmente el día 4, viernes 4, junto con el Ministro de Defensa. Pero la comunidad toda puede verlo al avión con sus capacidades, con un rol y con una tarea distinta. Como no podía ser de otra forma, el Aeroclub participa muy orgulloso de este sentido, homenaje que se le va a hacer a Pucará. Así que bueno, estamos predispuestos justamente, como decía, de algo tan simbólico que es Reconquista Bellaneda el día 58. A partir de las 8 de la mañana ya están abiertas las instalaciones para que puedan ingresar el público en general, que va a ser el día domingo, que es domingo 6. Así que desde la primera hora le pedimos que puedan participar, va a haber servicios de cantina. Por eso es la idea tratar de invitarlos desde temprano, por lo menos hacer un sacrificio para este domingo y acceder a las instalaciones. Gracias. 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 Gracias.